y tropicales aquí entiéndase bachateros merengueros y salseros como que cuando tuve un titular así tú como que piensa más oigan bien lo que estoy diciendo más en un meloso porque aquí hay una predisposición con los urbanos y a veces esos algunos artistas tradicionales se comportan peores que esos muchachos urbanos la mayoría de los urbanos están más estable casado que los merengueros aquí como dos merengueros casados que casados con sus familias y lo voy a mencionar peña suazo y eddie herrera los demás me refiero con un matrimonio de 30 años pochi tiene su esposa la conozco una gran dama pochi quizá cuando se pega tan joven tuvo algún nivel de turbulencia y eso pero en el caso de peña suazo y de eddie herrera ellos dos ellos y esteban no fernando tiene a la amiga que me llame a fátima pero fernando tiene con fátima que se yo no tiene tanto tiempo no es un matrimonio de larga data pero cuando yo leí eso allí yo que es un tipo con comportamiento muy correcto que lo que uno dice pero este titular a veces se hace un daño no sé cuando leo la información disparate un encabezado oigan qué fue lo que sucedió según el dato que me llega como que yo iba a presentarse en una actividad y como que no había suficiente coro como que yo vio una simpleza que eso se resuelve yo he sido manejador eso se resuelve emiten orden de arresto entonces qué pasa que hay un sector de la población que se queda con el titular yo allí yo lo conozco y lo que conozco y yo y de su equipo de trabajo de hecho lo estuve presentando en baní ahora el pasado día 3 extremadamente responsable y nada eso es gaje del oficio lo que sucedió con guillo entonces el titular querer embarrar la carrera de un artista como y yo creo que no es justo porque fundí parada lo que pasó fue algo que le pasa a todos los artistas emiten orden de arresto porque para hacerle daño a su imagen que sensacionalismo el amarillismo siempre ha estado presente en la prensa en la comunicación y hoy en día más por todo esto de que una portada vende para que la gente vaya y vea por lo menos el contenido o en veces le hace daño una persona y yo para mí modestia parte es mi favorito uno de mis cantantes favoritos sobre todo desde la salsa de este género si lo he presentado sin número de veces el privilegio y esa gran oportunidad y él tanto con su esposa que la esposa es una dama entonces sentido la palabra la esposa lo maneja es su es su manager y realmente cuando vi también eso me sorprendió y luego leo y yo digo pero señores una tonterita mente de cómo la ponen tan grande pero gracias a dios de verdad me alegro muchísimo que no haya sido nada del otro mundo y que realmente este o se pueda y un artista que no ha tenido una carrera con escándalos no no nunca y también es encabezado de esa de esa nota dice que la esposa también que fueron los dos oye tanto él como la esposa y se ve que para hacer daño a su imagen se nota que para hacer daño a su imagen pero qué pasó realmente porque yo tengo una información pero qué información tú tienes la información que yo tengo es que se le contrató para un evento al que él llegó pero que por cuestiones del clima no se pudo presentar entonces los propietarios o los organizadores del evento le solicitaron otra fecha a la que él no se presentó o exigió que se le pagará nueva vez la fiesta al cien por ciento o sea incumplimiento de contratos en los contratos artísticos existe algo que se llama causa de fuerza mayor entiéndase si hay algún tema algún tema atmosférico desastre natural de repente exactamente si hay un tema de salud muy complicado que el artista se ve comprometido eso lo especifica y ya esto de la de lo de la suspensión de la actividad si él llegó allá eso se maneja y si él quizá quería más dinero lo que quiero decir es que vamos a suponer que él haya incumplido porque tampoco es lo más correcto del mundo porque es que es un artista que tiene situaciones y formalidades como se maneja también vamos a hablar claro también pero que no me parece titular es lo que quiero decir que vamos a suponer que ciertamente el cliente tenga la razón de que yo quiso exigir más dinero y eso pero llegar a eso y orden de arreglo de arreglo para allí y su esposa orden de arreglo que eso para hacer daño a su imagen porque es un tipo que ha tenido un año o sea años tras años no 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 es repertorio de ese tipo y yo no se despega todos los días da gusto de ir a una fiesta de guillo yo le pedí yo le pedí un tema el otro día cuando lo presenté y él no tuvo tiempo para cantarlo cuál era robert yo le pedí a él de la que hace de la lupe no recuerdo sí pero tal vez no podemos crucificar a los empresarios porque al final no son ellos que ponen los titulares y eso es verdad sabemos que aquí no no porque yo me refiero a la prensa la prensa la prensa me refiero al titular como tales es el sensacionalismo porque ahí hay formas hay hay maneras y tú sabes que es lo peor robert que otros siguen haciéndose eco sin investigar y afirman ciertas cosas que así no se pueden manejar en este medio empañando la imagen de un gran artista que se ha posicionado que también le puede perjudicar para otras contrataciones porque si tú me das una mala fama a mí automáticamente yo voy a descartar cuando yo sienta que tengo algo de importancia con un compromiso valioso entonces hay que dejarse de eso de usted estar confirmando y también haciéndose eco de cosas que no son dice por aquí la prensa específicamente el listín diario que ellos ahora antes se presentará el 22 de enero ante un tribunal por presunto incumplimiento de contrato oigan el término como un medio como el listín diario le da un trato con cierto rigor periodístico por más que yo trabaje que en estos programas también hay una ética periodística hay una información que queda mira como el listín le da un trato dice por presunto incumplimiento de contrato pues tú no puedes de repente dice por aquí que es al cero dominicano guillo zarante se presentó la mañana de este jueves ante un juez de la sala civil y comercial del distrito de santiago donde se comprometió a acudir el próximo 22 de este mes de enero para responder por una acusación de incumplimiento de contrato y si él fue realizó hasta un gesto de humildad claro porque a veces los artistas tienen un equipo de trabajo y un para eso tiene un abogado un soporte jurídico que le asisten esos casos y en este caso también robert cuando ya se da una orden de arresto es porque un sinnúmero de veces no se ha presentado a los llamados de la fiscalía no dice que la primera vez que te llaman te van a arrestar de una vez no eso tiene un proceso legal no mira y ya entiendo claro perdón que te interrumpa dice que esta demanda fue presentada en el año 2022 o sea estamos hablando de dos años pues entonces si tiene ya dos años puede ser que si se le ha llamado varias veces también en esa nota más para ver que también que fue varias veces citado entonces en ese caso si puede haber una onda una orden de arresto tengo el aporte del amigo y comunicador dari terrero que me dice que hay una diferencia entre incumplimiento entre orden de arresto dari saludos saludos a todos allá hay una diferencia entre una orden de arresto que debe de ser emitida por un juez o una orden de conducencia donde de conducencia cuando hay un proceso a través de una fiscalía la persona es citada y no se presenta y prácticamente se obliga a que acuda a esa cita no significa que queda apresado y en este caso es lo que se ha dado con y yo que es una orden de conducencia si una orden a que se presente a un proceso de conciliación que es la primera etapa que lleva ese proceso y de no presentarse entonces ahí sí se podría emitir la orden de arresto no necesariamente eso agota varias etapas porque para que haya una orden de arresto como lo plantearon los medios de comunicación debe haber una sentencia si una ligereza y dar y gracias dar y yo te quiero todavía no eso es recíproco ha querido gracias al amigo y comunicado de dar y terrero que tiene su espacio a través de super canal por la mañana una revista hay otro titular en torno a crazy que se retira la prensa publicó lo que publica la prensa y crazy design se retira por octava vez publicaron aquí pero para dónde ok dice por aquí el afamado el afamado artista urbano empresario y a veces numerólogo crazy design predice que él decide retirarse por un tiempo que está bien de dinero y de pegada y que se va a dar un tiempo de tranquilidad daca tú no lo sigas no porque yo no yo estoy trabajando a qué hora fue ese post el público pero cómo se va a retirar sin ponerle y te vi dice por aquí entonces porque está diciendo que va a ser claro voy hablando algo bueno en torno a crazy design ay sería excelente sería bueno no incluso incluso sandra yo entendía a nivel mediático que creí si debió aprovechar eso y sacar un tema o algo así que pasó ahí cuando ahora en diciembre con el sonido de nosotros no 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 vamos a hablar claro pero hay que aprovechar pero espérate espérate estamos en el 2024 como que eso se escucha feo no 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 estamos hablando que es una vaina que ya nosotros hemos hablado que iba de veces desde el lunes que entramos hemos hablado de temas maduramente y profesionalmente y yo entendía que en ese momento hubiese sido muy porque él sacó un tema él sacó un tema con ángel dios y eso no yo no tengo tanto respeto con eso que se llama cocotico en ese momento en ese momento no 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 el tema está caminando está caminando lo ocurrido lo ocurrido en diciembre con sandra caro y crazy fue algo nunca antes visto en república dominicana rumores muchos rumores de de rumores de esto de aquello pero sacar conversaciones al aire amenazas públicas eso no se había visto entonces por mejor que sea el tema que haya sacado eso no iba a rodar porque nadie va tan eso enfóquenme a mí sin filtro radio por supuesto pero yo debí decir denis ve hablando lo que yo consigo la publicación de crazy pero yo debí decir eso vengo me pongo bruta falto el respeto y después quedo yo mal yo te falta el respeto no no hay necesidad yulay pero lo que te digo es no de verdad no hay necesidad de corazón señores pero espérate de verdad caro te dice de sacar un tema en torno esperate un momento esperate un momento exactamente tú sabes como lo estas diciendo y es un tema de verdad de verdad de verdad de verdad vamos a dejar el relajo el relajo en su orden pero que yo no he dicho nada porque caro por el que dijo o sigue yulay entonces mete mano pero todo lo que yo digo está sigue metiendo mano yo le voy a decir una cosa no pero espérate no pero vamos a manejar esto mas suave si pero espérese que semana que ha salido larga yo me voy a morir permíteme no te muera permíteme permíteme un momento robert no cuando hice el comentario vamos a hablar claro aquí todos los artistas sobre todo los urbanos capitalizan capitalizan incluso atacrean sonido me estoy equivocando voy mentira no ya ilisa con jabón todo el mundo aprovecha sobre todo los artistas atacrean ellos mismos inventan un sonido cuando van a sacar un tema ahora como estábamos hablando en torno a él tú pusiste el tema del señor yo la verdad no tengo ningún problema de mencionar a crazy en mi boca Sandra lo sabe incluso ayer o antier tú dijiste algo saltate con una con un chiste te acuerdas con los bachateros normal ahora hay una una diferencia yulay entre que ella y yo esta señora y yo manejemos nuestro tema como nos venga en gana y que otra gente haga aportes venenosos otra cosa muy difícil yo no he hecho ninguna cosa muy difícil porque lo estábamos yendo hasta allá yo estaba hablando otro tema a nivel laboral a nivel de música Sandra entonces vamos a organizarlo porque tú me escribiste a mí en whatsapp y me dijiste Yulay no tengo nada personal contigo aunque hemos chocado en estos días el tema de caro y crazy que yo te dije eso tú puedes tocar cualquier tema en tú no tocando te dije puedes tocar cualquier tema pero no caro y crazy no te lo permito que hable esa mentira en tú no tocando mis oíste míralo aquí donde está búscalo en ningún momento en tú no tocando mis hijos no hay ningún problema ahora bien yo entiendo que con mis comentarios independientemente de todo aquí hay que madurar espérate espérate si ella no quiere que le toquen ese tema vamos a respetarlo en ningún momento tú no dice que no te dije ni de caro ni de crazy te lo muestro que te dije de caro ni de crazy me refería a ese tema tú me puedes tocar cualquier tema de caro de crazy de lo que sea diablo pero que yo te dije eso a ti pero ahora bien en que te falta respeto con el comentario pero yo te dije eso a ti de cualquier tema que tenga que ver de caro y de crazy de todo cualquier tema tú me puedes estar a mí con lo que tú quieras conmigo o con crazy pero no te dije a ti ni de caro ni de crazy vamos a respetarnos da un segundo busca la conversación léla ahí la conversación léla que es mi dime a donde dice caro y crazy me voy a morir muérete conmigo bájale bájale pero en ningún momento no 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 que estás diciendo estás poniendo palabras en mi boca que no he dicho yulay quiero escoger sonido con todo y no lo voy a permitir permíteme no lo voy a permitir que pongas palabras en mi boca permíteme que no he dicho permíteme preguntarte te respeto hasta un límite permíteme preguntarte ya lo sabe lelo a ver a donde dice caro y crazy permíteme preguntarte en que sentido yo te he faltado respeto con decir pero yulay 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 con tan solo tu venir con tu espinilla ah porque entonces con lo de crazy con caro no hay necesidad ahora no hombre mis palabras fueron la siguiente un tema por muy bueno que fuera no iba a sonar porque el tema de ustedes fue un tema fuerte en las redes sociales en los medios de comunicación en todo no veo en donde que te falta respeto pero esto fue ayer esta conversación esto fue ayer entonces el que no sabe a donde dice caro claro que si totalmente y poner las notas y poner las notas dice por aquí le escribe Sandra a yulay hola mi amor berrocal de este lado quiero que sepas que nada personal sigue haciendo tu trabajo y metiendo mano hablé con lapito yulay le respondió el amor justamente te iba a escribir y pon las notas que nada personal en serio que nada personal que yo te aprecio mucho de verdad y como te lo dije te he seguido desde siempre Sandra le responde y sabe que puede contar conmigo de corazón incluso hoy hablaré para que entres a la marca aquella ajá sí 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 gracias marca sácame algo gracias dice yulay pero seamos inteligente no le bajemos le dice yulay le dice sandra a yulay ajá ok hay unas notas voy a ponerla no importa no importa no me abre de eso y eso yo lo respeto mucho créeme que sí no fue las mías por qué cortas mira en tú nunca tocándome mi debilidad que son mis hijos tú sabes pero en cuanto a crisis en cuanto a mí eso no importa y al final nosotras somos mujeres inteligentes ¿se entiende? a los meses me he acomodado a esta hora yo también en la terraza de mamaya hay que aclarar que ahí no relaciona vamos a estar claros en esa nota no relaciona el nombre claro no hay necesidad no hay necesidad para ser justo puedo leer ahora lo que sí publicó crazy dice voy a cerrar mi instagram por un tiempo no puedo seguir escuchando tanto disparate ahí necesitas coño en la música hay tanta porquería y en las redes sociales estoy harto me voy del país qué rico crazy design es verdad ay dios mio que lleva los dos chiquitos ese qué no es para dónde eso tiene que estar donde está la mamá no eso tiene que estar donde está la mamá no hay tema ya no hay tema se aclaró eso no hay tema con sandra ahora le pregunto públicamente si aquí no se puede mencionar el tema yo no lo hago porque yo me limito a no mencionar vamos a los hijos de sandra ni su mamá ni su papá igual que lo de cara igual que lo de todos ellos oye lo que te pido es un código yo te lo pido te lo pido una petición o una sugerencia ya ese tema yo creo que se debatió lo suficiente eh ya mira como ella dice ahí no tengo problema que se le meta a los bloques o sea que ya o sea ya está más que demostrado que no le interesa que se toque pero yo no traje el tema perfecto al final de la jornada cuando la gente ve pero te pregunto Robert porque a veces se me va el juicio entonces será yo traje el tema no 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 yo estoy buscando aquí yo que traje el tema oigan como se origina todo yo de repente caro y yo tenemos una química visual si ustedes escucharon a caro ahorita que diciéndome eso caro y yo tenemos una química porque ya caro tiene un tiempo aquí en el programa y caro y yo con una mirada así que nosotros vamos a hacer tal vaina vamos a hacer tal vaina incluso cuando chipeamos es también relajando entonces que lo que yo hago me pongo aquí que invento una vaina me pongo una foto de candy le leo le meto cuando voy a buscar el texto como tal le digo a caro caro ve diciendo algo eso ve haciendo esto de parte mía no por mala intención caro la que dice mira pero a propósito por qué crees y no capitalizó esa situación porque estábamos hablando de él el tema era de él no fue July quien lo introduce vamos a estar claro no lo introduce y se complicó la cosa pero sería bueno que ese tema hoy como que ya se cierre ya ya está bien ya lo cierre pero está claro no fuiste tú pero la intención de caro tampoco fue mala pero la mía tampoco pero la mía tampoco fue mala pero se me pega a mi al final de la jornada no 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 no